Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin Punto Com Bueno pues ya estamos de regreso en este su programa El Macerador Ya está nuestro invitado en esta ocasión es Emanuel Chávez de Cervecería Manifesto ¿Qué tal Emanuel? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias Yo a Emanuel lo he visto en algunos festivales Porque realmente a los festivales de cerveza que hay en Puebla Que realmente son muy pequeñitos a comparación de los que se hacen en otros estados Y más si uno considera el evento más grande que es el de Cervecería México Cerveza México que es en el World Trade Center Pues realmente son eventos muy pequeñitos Pero ahí pude conocer sus cervezas en versión barril Que es digamos la versión más natural que hay de las cervezas artesanales Porque aunque se forza la carbonatación por medio del CO2 Pues no se corre el riesgo de que se contamine al momento de servirla Como puede ocurrir cuando lamentablemente uno llega a embotellar Y eso no es cuestión nada más así de... De hecho esa vez que la probaste también se hizo fermentación en barril Bien ¿Fueron fermentación natural? Esa es otra cosa que también es las bondades de la cerveza artesanal Se sigue haciendo esta fermentación y se carbonata naturalmente Pues bueno, a ver Emanuel ¿Cómo fue que tú encontraste las cervezas de este tipo? Porque cada cervecero tiene su pequeña historia ¿A todos nos gustaba la cerveza generalmente? ¿O no sé a ti en tu caso? Más o menos ¿Realmente no tomabas antes muchas cervezas antes de estas cervezas? No conocía mucho realmente ¿Te puedo contar mi historia? Claro, es lo que queremos Pues realmente mi historia como cervecero empezó de una manera un tanto peculiar Yo soy licenciado en gastronomía Bien Entonces realmente no tengo como una formación como tal como ingeniero químico realmente Claro Ahora, todo empezó en una cata que hicieron en la escuela Hicieron una cata de cervezas Invitaron a varios alumnos Y bueno, se hizo una cata de una cerveza premium de las comerciales de México Una cata de una cerveza belga, exactamente Y bueno, también se hizo una cata de la más famosa de Irlanda Que es la Guinness Exactamente Sí, es que no sé todo eso Sí, es la Guinness Entonces, pues me invitaron a esa cata Yo tenía mucha curiosidad porque ya había probado precisamente la Guinness Y bueno, a mí me pareció una cerveza muy interesante Pero fuera de eso yo no conocía ninguna cerveza que no fuera de las comerciales O sea, a mí se me hacía una bebida carente de... No interesante, vaya Entonces me invitaron a esta cata Pues yo fui por mucha curiosidad precisamente porque me gustaba mucho ya la Guinness Claro Entonces, pues quería aprender bien exactamente cómo funcionaba Entonces primero probamos esta cerveza premium que te comento de las mexicanas Y bueno, este... El que estaba dirigiendo la cata era un beer sommelier belga Nos platicó que bueno, es una cerveza bastante agradable, ligera, muy fácil de beber Realmente un agua de cebada bastante arrascante Y como te comento, yo no tenía ningún conocimiento realmente acerca de cervezas La segunda que probamos fue la Duvel, la Duvel belga Y pues a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque luego te quedas como con la idea de... Es una cerveza clara, ¿qué puede tener, no? ¿Qué tan interesante puede llegar a ser? O sea, comparado con lo que yo estaba pensando de la Guinness Me dieron la Duvel, la probé Y realmente me voló la tapa de los sesos, ¿no? O sea, quedé muy impresionado como una cerveza que podría llegarse a considerar a simple vista tan sencilla Tenía tanto carácter y tantos aromas Y bueno, ahí fue donde me di cuenta de que la cerveza era un universo muchísimo más grande Del que yo tenía contemplado Y tuve también la suerte de que fue más o menos eso por septiembre En octubre hubo un Oktoberfest en una tienda de autoservicio Y bueno, compré yo creo que han de haber sido unas 40 etiquetas de cervezas Más que nada gringas y alemanas Y bueno, me di a la tarea de empezar a hacer catas de cada una de las cervezas Aprender, conocer realmente qué era todo eso de la cerveza Ahora, mi camino en cuanto a hacer cerveza también está muy relacionado con mi carrera Porque dentro de esa carrera nos piden desarrollar un producto Para hacer una propuesta de marketing Y tuve la buena o mala fortuna de encontrar un video en YouTube Que decía, haz tu cerveza fácil y rápido en tu casa Y bueno, lo vi y dije, qué tan difícil puede ser Y bueno, me puse en la tarea de encontrar las maldas, de encontrar los lúbulos De buscar mi fermentador Y bueno, así es como empecé a hacer la cerveza Ya de, bueno, la primera cerveza me quedó más fea que pegarle a un niño Pero bueno, me dio mucho la curiosidad Quise aprender más Y ya de ahí pues yo me empecé a buscar más A investigar, a leer A hacer experimentos, más que nada sobre todo Fue mucho también de prueba y error Y bueno, ya al final de mi carrera Pues decidí dedicar mi tesis precisamente a la elaboración de cerveza artesanal Finalmente pues empecé con este proyecto como tal Y pues es muy curioso el pensar que Pensar que voy a ser un cocinero A terminar haciendo cerveza Es un camino totalmente diferente Sin embargo, me encanta y me apasiona totalmente Yo no te diría que es tan así, tan contrastante Porque a mí me ha tocado visitar ya cervecerías Recientemente tuve la oportunidad de estar en Los Cabos Y ahí visité la cervecería Ramuri O por lo menos el grupo que ahí tienen Y pues realmente Los ingenieros que se encargan más bien Es un ingeniero en alimentos Luego hay uno que otro biólogo por ahí loco Y siempre también hay uno Que estudió gastronomía Y es el que se encarga de evaluarlas O sea que te digo Realmente esas tres carreras están hasta cierto punto O es lo que yo he podido percibir No tanto que la labor se encarga Sino que se encarga de evaluarlas Y decirle sabes que te falló esto quizá Sí, claro Quizá por la formación Que tú dices Realmente tuviste la formación O la experiencia de evaluarlas Con alguien que realmente Te pudo haber guiado perfectamente En Bélgica yo creo que están las cervezas Quizá las más complejas Poyos Realmente Esa double que mencionas Es de las primeras que yo pude evaluar Hace ya más de cinco años Y realmente Fue una situación deliciosa La Guinness Yo no sé por qué El estilo Stout en México Les gusta demasiado Quizá es por Los sabores a cocoa O a cafés cercanos Yo me imagino que es por la potencia Que puede llegar a tener Porque realmente A mí se me hace una cerveza muy Aunque tiene una presentación Una presencia muy intensa Por el color Sí Para mí el sabor no es Tan intenso Sí, de hecho Y vaya Volvemos a lo mismo Ya es cuestión de gusto Hoy en día Ya no me parece tan impresionante Por ejemplo La Guinness Ni la double incluso Ya hemos probado Sabores muchísimo Más extremos A ver Cuéntanos de los dos estilos Que haces un poco Ok La primera que tenemos El cinco Precisamente esa Es Manifesto número cinco Es una Es una cerveza de trigo Es estilo alemán Y bueno Como estabas comentando ahorita Pues es una cerveza también Es muy amable Es muy fácil de beber Es muy noble Con el paladar Es una cerveza Que tiene pues Notas Frutales A plátano Un pequeño Este toque de De clavo Y un retrogusto de levadura Muy particular En este estilo de cerveza Y bueno Este Es una cerveza Que puede llegar A acompañarse Desde Ensaladas Podría ser Este Platos fuertes Cremosos Un pollo Con una salsa cremosa Podría ser Incluso con postres También se puede llevar bien No sé Una Un sorbete de mandarina Podría ser una Una opción Este Y bueno Este es el primer estilo Que tenemos El otro estilo Que tenemos Es este Manifesto número Trece Que aquí está Exactamente Es un estilo Es un estilo ESB Es un estilo Inglés Es un poco Más fuerte Yo creo que no sé No lo podría catalogar Tan amable Realmente Porque pues si es Un poco fuerte Comparado a lo que estamos Acostumbrados En este país Tiene Un balance De De Amargor Y de dulzor Este Los lúpulos Que utilizamos Le dan Este Muchos aromas También En la nariz Y bueno Las maltas Le dan aromas A pan tostado Un poquito De frutos secos Un poquito De caramelo Sobre todo Caramelo Sobre todo Caramelo Y también Resaltan Un poquito Los lúpulos Ya en boca A pesar de que Pudiese llegar A sonar Que es dulce Realmente No lo es O sea Si es un contraste Ahí es Este Podría decirse Que es no franca En cuanto a nariz Y boca Y bueno Este Es un balance Entre amargor Y dulzor El amargor Superándole Un poco El dulzor Y bueno También Por lo mismo De que es una cerveza Realmente plena Pues exige Acompañamientos Un poco más Más fuertes Podría ser Cordero El maridaje Clásico Que es el fish and chips Que da maravilloso Este Quesos suave Bueno Quesos como el brie Podría ser una opción Y pizzas También se lleva Bastante Bastante bien Con las pizzas Bueno Como pueden ver Emanuel Este Maneja perfectamente Toda esa cuestión De los maridajes Y yo creo que Después lo vamos a invitar También para que nos Hagamos una situación De estilos ¿No? No nada más Los estilos Que el manejo Ahorita ya nos los dijo Si tienen dudas Si se les pasó notas No se preocupen En sus etiquetas Realmente viene Toda esta información Este Incluso la temperatura Ideal para servir Les recuerdo Las cervezas No se deben de tomar Heladas Porque si no se pierden Los sabores No se perciben Adecuadamente En este caso Por ejemplo La Jeff Bison Es de 6 grados centígrados ¿Se recomienda? Es lo recomendable Refresquen la gusto A mi me aconsejaban Siempre que Agua con Hielo Permitir que se derrite El hielo Y sumergirla Dándole vueltas Para que no No sea tan intenso El golpe Pero bueno Esas ya son Diversas técnicas Que uno quiera Exactamente Hay refrigeradores Ideales Los de los vinos También se permiten Y serían los ideales Para refrescar Estas cervezas Porque en este caso Por ejemplo La ESV La temperatura ideal Son 10 grados Aquí el Oscar Ya hizo como caras Porque decir Eso no va a refrescar No realmente Si refresca Pero estas cervezas No son para tomarse Trago tras trago Tras trago Se recomienda La temperatura De sótano Claro Si tienen un lugar Fresco en sus domicilios Es el lugar ideal Para mantenerlas Y siempre Ahora si Siempre tengan la parada Para que no Les pase nada Y todos los sedimentos Que se van Este ahí Almacenando En algunos casos Si los revuelven Como los Hefweizen Si es recomendable Agitarlo Porque la levadura Es parte de los atributos De esta cerveza Muy bien Vamos a ir a la siguiente Pausa comercial Y en unos minutos Regresamos Para seguir platicando Con Emanuel Por favor Oscar Estás en la señal Internacional De saber Sin fin Punto com Música Música Música